Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos aquí como parte de Cultura Errante, Miguel en la Cámara. Pues yo soy Jaime y estamos aquí en el segundo día del BAE Festival y bueno, esperamos que sea de su grado. Entrevistamos a uno de los organizadores para que nos cuente un poco más acerca de este festival. Hola, pues ¿cómo estás? Queremos, el día de ayer fue la presentación del BAE Festival, el festival que llega cuando nosotros se van, está muy bueno ese slogan, digamos. Y queremos saber, tú que eres uno de los organizadores, ¿cómo has visto la respuesta del público? ¿Cómo ha ido transcurriendo el festival de ayer a hoy? Mire, yo creo que hemos tenido una muy buena respuesta de la gente. Han pasado dos mesas de intercambio de crítica, una presentación de libro, una lectura de obra y la temática ha girado en torno a lo que nosotros buscamos con la organización del festival, ¿no? Que es de alguna manera encontrarnos entre nosotros, encontrarnos entre los artistas, los creadores, los amigos y poder generar un festival absolutamente autogestivo. Muchos de los invitados han venido por su cuenta de Guerrero, de DF, de Querétaro. Los locales han abierto sus puertas para que duerman ahí, para darles un poco de cariño. Y bueno, la respuesta de la gente, del público también ha sido en ese tono, ¿no? Colaborativa, dispuesta a escuchar al diálogo. Perfecto. Oye, nos cuentas que ayer en la tarde hubo una lectura de obra. ¿Qué tal es cómo se puso el evento? La lectura de obra fue en la librería de los argonautas, en sucio de Juan Soto. Hubo bastante gente y también previamente a la lectura hubo una presentación de libro de una editorial también independiente, autogestiva, que lanzó esta antología de poesía y ensayo, arbitraria, con una fondeadora. Entonces, digamos, la recepción del público también a la autogestión es bastante buena, ¿no? La lectura de obra después estuvo bastante nutrida. Leyó Rafael Torís, leyó Brenda Ríos, leyó Feli Dávalos, leyó Jorge Sánchez. Este... ya pasamos muy bien. Bueno, hoy para terminar, porque está a punto de comenzar la mesa y no queremos estar bien pertinentes, quisimos preguntar qué esperamos para el día de hoy, más o menos. Cuéntanos qué hablar. Bueno, hoy vamos a continuar con dos meses más. Ahora, en un ratito, estamos con provincia de exilio, el centro del mundo está en la periferia. Posteriormente vamos a hablar un poco sobre los espacios, censura e inmigraciones virtuales. Por la tarde va a haber una presentación del libro de Federico Vite, que se llama Carácter, en la librería Los Argonautas, en su sede de la Naval. Y posteriormente será el cierre del Vite Festival en el Café Teatro de Tierra Luna, a partir de las ocho y media, en donde va a haber una exposición de gráfica, una intervención gráfica. Va a haber pintura en vivo y van a tocar los aguas-aguas. Ahí mismo va a haber lectura de obra también, va a leer Alejandro Ricaño, Rodrigo Marques Tizana, entre otros. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Hasta luego.